Romero, de apellido Basura, o Basura, Romeo, Romeo, bueno, bienvenido. Romeo, déjalo ahí. Hola, Nico. Hola, Nico. Bienvenido, bueno, bien. ¿Sabés qué? Veo así como Toluca y veo como un tipo calmo, veo un tipo reflexivo, pensante. No me da ni a palo que hayas tomado la decisión de suspender la boda. Digo, me da como que las cosas pasen, ¿viste? Me da esa impresión. Y sí. ¿Qué pasó, hermano? Descomendé que fluya. ¿Que fluya? Pero te la pusiste contra una pared. ¿Qué pasó? Y, mirá. ¿Viste vos el que suspendió la boda? Fui yo el que tomé la decisión. ¿Y estás convencido? ¿Estás bien? Sí. Hace cuatro años que la verdad nos conocemos. Un año que tomamos la decisión esta de casarnos, de pasar toda nuestra vida juntos. Y la verdad que últimamente no vengo sintiendo la misma... ¿No conectás igual? No, es usted. Para no serán los nervios de la voz. Viste que uno se pone nervioso. No, Nico, te estás mintiendo. ¿Me estás mintiendo? No le escuches. Es un sinvergüenza. No conecta, dice. No, mentira. Es un sinvergüenza. Ella se mete primero en todo. Es la suegra metida. En todo se mete. Invitame a Claudia, una amiga de la infancia. Te empiece a meter invitada, lista, todo te maneja. Claro, así ella hace y deshace a su gusto. Entonces, es como que yo no tengo palabra. Entonces, bueno, yo la verdad que... Pero, perdón. ¿Ustedes están separados o están en un stand-by? Estamos en un stand-by. ¿Está suspendida o está cancelada la boda? A mí no se me fue el amor. El amor por Mariana no se me fue. Pero no siento lo mismo y no siento la seguridad como para casarme. Pero, bueno, está bien. Si no está seguro, ¿está suspendida o está cancelada? Está desplazando a mi hija. Está suspendida. Está suspendida, no está cancelada. Está como en un stand-by emocional. Está como diciendo, pausa, ya venimos. No es que terminó el programa, sean felices, el resto son consecuencias. No, ya está. Está como diciendo, banqueme un toque porque no estoy bien, no estoy conectando. No, para. ¿En qué pensás que anda? Lo tenés acá, mira. No, ¿sabés qué pasa? Yo te veo a vos, no sé por qué. Anoche estabas con un cigarrillo y un vaso de bubisque pensando, ¿qué le voy a decir mañana? Y sé que tenés un par de cartas para jugar. Estabas ahí pensando, pensando y decir, definímelo. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo está? A ver, ¿cómo lo ves ahora? A ver, yo... Dijiste una basura recién. Una basura. Yo estoy angustiada. O sea, estoy mal. Y esto de no conecto con tu hija, ¿cómo lo ves? No, mentira. ¿Está con otra? Pero hay cosas íntimas de la pareja que vos no sabés lo que son. No, mentira. Él está destrozando a mí. Vos no vivís en la cama con nosotros. Él se encarga con nosotros. ¿Qué tal, Laurita Bufal? Dios mío, qué tema, ¿no? La suegra. ¡Oh, está brava! ¿Cómo andás, Laurita? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda bien? Muy bien. Silvia Freire, bienvenida. ¿Todo bien? Todo bien. Guau, bueno. Hoy te veo en loop de... Para la guerra. Hola, Dios mío. Formal, me gusta, se sacó. Bueno, ya la abrazás a esta suegra. Veo que es tu perfil, Silvia. Es como... Lo miraste al muchacho y no te gustó. Es el tuyo, no sé. No, no la abrazas. No la abrazas. Bueno, arrancamos al revés. No la abrazas. No hay abrazos. Por ahí tampoco a él, pero digo... No sé por qué está la señora acá. ¿La suegra? ¿La mamá de la novia? No, no sé. No entendí. ¿No entendí qué? Me parece que es un problema entre ellos. Me parece que es un problema entre el caballero. Puse el Yosensi, la tarasca le dicen mucho, la billuya... Me imagino que... La puse toda y viene este pibe a decirme... Se suspende la voz, loco. Ahí está, esa conjugación es la que no va. Viene a decirme no. A vos no te vino a decir nada. A vos, Nicolás, no. Y a la señora, tampoco. Esto es peor que comprar un auto. Es un tema en la pareja. Silvia, esto es peor que comprar un auto en un plan de pago y que te lo chorean. Igual lo seguís pagando y el chorro lo usa. Sí, entiendo perfecto. Ese es el dolor, me imagino que pasa. Nosotros estuvimos ahí. Escuchame una cosa. No tiene nada que ver con eso. Porque la señora es la que está de más. Estás de más. La señora está de más. No, no, no. Es una metida y no está de más. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Mi hija está devastada. Ah, ven el embajador. No, mi hija está devastada. Está bien. Entonces, yo voy a ir a tu problema. Vos venís al show, traes un problema. Tu problema es que sos una metida. No, la verdad que te digo que no. Es la primera vez que te metés en esta decisión porque te hartaste. O sos una metida en la pareja. No, no soy una metida en la pareja y es la primera vez. Mira, te presento a Laura Dufal. ¿Eh? Te presento a Laura Dufal. ¿Cómo estás, Laura? Porque Romeo se le ocurrió ahora suspender la boda si Romeo no tiene un motivo suficiente que nos convenza cuando encima dice que está enamorado y lo demás. Todo el mundo sabe lo que es organizar una boda, que se hace con un año antes, los preparativos, el dinero, todo lo demás. Entonces, realmente, primero la desilusión total amorosa que te puede devastar en serio. Y después que acá no veo las explicaciones reales. ¿Qué es lo que pasa, Romeo? ¿Qué es lo que pasa, Romeo? Yo tengo mis dudas. La verdad, estoy lleno de dudas. Pero son dudas tuyas, dudas de ella, dudas de la pareja. Son dudas mías. Y sientas que... Cosas que... Cosas que... Realmente me quiero casar. No sé qué sé yo. Y para tomar esta decisión... Pero no lo podés pensar antes de reservar un evento, digo, de reservar la comida, el lugar, en la iglesia, todo, bueno, sé, el quilombo, esto es una logística. Primero que lo de la iglesia, lo de la plata que puso mi suegra en el casamiento, nunca nadie se lo pidió, ella se ofreció, yo los quiero ayudar con esto porque puede. No, eso es mentira. Que no te lo venga a reclamar. Yo me había hecho la idea. No, eso es mentira. Claro, como diciendo, ¿qué me van a irse a cobrar pesos por fe? No, eso es mentira. Todo, todo te quiere poner. Te sentís presionado también por ella. No, eso es mentiroso. A ver, Carl. Ah, lo poco hombre que sos, ¿verdad? Salud. Ah, salud, me dicen. ¿Qué me estás cargando? Sí, te estás cargando. La verdad, estoy mal porque yo supongo que mi mujer me engaña. Pero vos sos un... Ah, me sientes. Acaba de arrancar el programa. Acaba. Ah, no, es que no. Yo te veía una onda, viste, media hippie style, así no conecto con... No, vos venís a pensar acá. ¿Vos suspendiste esto porque creés que la hija de la señora te está engañando? Que es tu futura esposa. Mirá. Yo te felicito por las cosas. Te felicito, la verdad. No, no, no. Y la verdad que tengo mis dudas y tengo... No, es un mentiroso. No tengo nada de conciso. Ah, tu hija sería incapaz de hacer algo así. Incapaz. No, de ninguna manera. Sos un mentiroso. Eh, operativo, Fabi. Atención. ¿Operativo qué? Atención. ¿Qué iba a decir? ¿Por qué dijo poco hombre? Porque reaccionó el toque con el hijo. Es poco hombre, es poco hombre, tiene razón. ¿Qué es ser poco hombre o muy hombre? ¿Usted me está cargando tomar la decisión de la vida? Poca persona, no sé. No, no, poco hombre, entre otras cosas. Poca mujer también, claro. Tomar la decisión de su vida e irse para atrás. Pero si vos sospechás que tu mujer te engaña. ¿Te vas a casar? De Magaldi, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Me caso ya los seis meses? Listo, soy el corneta al barrio, separado. ¡Bancatela! Por eso a mí, claro. Por eso a mí, ¿qué me voy a casar? ¡Bancatela! Que andá a disfrutar. Claro, te voy a decir, va. Estás ahí en el casamiento y te ponen, y que no me digan en la esquina. ¡El bueno! ¡El bueno! ¿Vas a ir haciendo trencito? ¡El primero! ¡El primero! Y vos así, che, qué buena onda la gente. ¡Ey! Yo no tengo ninguna obligación. No es para boludear, vine. Viene, ¿cómo se llama cuando la matraca? ¿Cómo es la cosa? ¡Carnadal Carioca! No, no, pero es cariño. ¡El cotillón! Eso. Y te dan manito con los cuernos. ¡Dale, dale, dale! Y chufes, te dan unas vacas con unos cuernos. Así vos decís, no, pará. ¿No es eso? No está bueno. Yo tengo dudas para casarme. Entonces, sí, tengo dudas. Para boludearme, no. Claro, sí. Una relación, un casamiento, es cuando alguien está seguro de lo que está haciendo. Es como del dicho al hecho hay un gran trecho. O sea, de la duda a lo cierto, hay una distancia enorme. Espérame, tu hija ser incapaz no la besa a tu hija en modo alce, no la besa a tu hija así como una... No, para nada. Es la excusa perfecta también para separarse. Obviamente. ¿Cómo me saco este lastre de encima y toda la fiesta ya paga? Listo, me meto en excusas. No, bueno, no, que de aquí él no pago nada. De la fiesta no pago nada. Ah, decís, la vive, vividor encima. Tiene razón él al decirle poco, yo poco o menos. No es que me quiero rajar, ni borrar, ni nada. Yo tu hija la amo. Pero bueno, vamos a una cosa.